Ahí está la cama Pero y que? Si ahí está toda la puerta destapada Podríamos utilizarla de pared De hecho lo más seguro Que se le vaya a tener que poner este Un puntal aquí, miren Uno que no está tan feo Este va a ir aquí Aunque lo podríamos poner acá Para no cortarlo, miren Una vez aquí le voy a rayar A ver Entonces me subo Y voy a rayar este puntal En su lugar Aquí vamos a dejar la pluma Aquí está el otro pallet Agarramos El cortador Ahí van saliendo los que habían quedado Le voy quitando los que voy encontrando Aquí encontré este Así que la vamos a cortar Cuidado Ya se cortó Porque lo que importa es que se vea bien Porque no alguien puede decir que Que todo esto vino un albañil a hacérmelo O que vino un maestro carpintero De los menos buenos de Estados Unidos Que mentira Hasta ahí tiene que llegar el palo Estamos inventando esto Esto es un invento Como todos los que hemos hecho A ver Esto no tiene un pulvaderón A ver si me voy a ocupo Be careful man With this Wow Aquí está este otro pallet Entonces lo más seguro Es que a lo mejor no me voy a subir a clavarle Aquí en el mero centro Para que no se caiga Bueno ya entró uno Vamos bien Si no por más se lo aflojamos Y listo Upale Ahí va Ahí va muchachos Como que si quiere A ver Que se nos cae Cuidado que se nos cae Cuidado que se nos cae Y así va a caer muchachos Ahí está Bien exactito miren Bien derechito Ay Ay Bien derechito Ay Ya me sonaje Ya casi Ya nos faltaría lo de arriba O lo dejamos de ventana Ah caray Va quedando bonito Miren Miren que bien se está viendo Ah caray Hasta me sorprende Nomás que ahí está estorbando la escalera Ahí está la altura Que no se nos vaya a caer muchachos Que se ve chueco esto Como que Nomás ahí lo vamos a dejar medio Pintado Miren aquí así Miren Aquí entró Para que haga Para que haga el marco de la puerta O por lo menos aquí así Miren De aquí para acá Más bien Hay que medir uno Es verdad Nomás que la cinta ya se nos descompuso Que no esté tan bueno Que eso no esté tan bueno A ver si llega Ah si llega Apenita Pero se tiene que poner paradito Para que agarre más fuerza Otro palo aquí que vaya parado A ver Hay que buscar uno Ahorita si voy a quitar esta escalera Por lo pronto Este si lo vamos a Utilizar aquí Miren Este si quedó Exactamente Miren Y quedó Sin querer A ver Si tengo buen ojo Se ve el corte Vamos viendo Ese corte Porque los cortes Es lo más importante Que existe A ver Aquí está la raya Miren 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 Todos los clavos Hay que sacarlos Es mejor Con la Con esta Miren Esto es excelente Para sacar clavos Y no sé Ni siquiera se cansa Uno Ni se siente nada Bueno Ahora si quitamos Este banco Bueno ¿Para qué lo quitamos? Este se pone aquí Cuidado Ahora si vamos a levantar La cámara Para que se vea bien Todo A ver Aquí hay clavos Martillos Y el palito Este Cuidado con el banco Este va aquí Ya habíamos dicho Ya está La puerta Muchachos La puerta Se cerró Detrás de ti Y nunca más Volviste a aparecer Dejo este abandono De la ilusión Que había en mi corazón Por ti Pero es que no Supiste soportar Las penas Que nos dio Bueno Aquí está un poco chueco Pero ahorita se endereza ¿Cómo lo vamos a hacer Para endereza? Lo vamos a cortar Pero lo vamos a tener Que cortar Para meterlo Si porque Tiene que No tiene que estar acá Porque está inclinado Miren A ver Hay que solucionar Este problema Vamos a bajar la cámara Y estamos dejando Todo esto documentado Para en caso De que se caiga La pared Vamos a ver Por qué se cayó Esta pared Esta pared de madera Improvisada Como todo lo que hacemos Cuidado Pues aquí está quedando El cuarto Con dos ventanas Pero una Se la vamos a tener Que tapar Miren que voy a tener dos Y aquí está la puerta Aquí está Donde nos estamos subiendo Este banco Nomás que está muy Muy chueco Por poco nos caíamos Pero ahí está Ya la puerta Miren Y ahora vamos a tapar Esto de arriba Con una tabla Y listo Pero vamos a ver Que hay adentro Porque lo más importante Es ver Que hay adentro A lo mejor Puede que haya Un depósito de herramienta Miren lo que hay Una bella recámara Que acabamos de hacer Ahorita Vimos Cuando le cortamos Esta parte de aquí Con la caladora Ya nada más falta Pintarlo Y aquí están Estas cobijas Que acabamos de lavar Lavamos cobijas Y almohadas Y almohadones Pues también tenemos Que lavar Toda la ropa de cama Miren Y con suavité El de ese Del que huele Bien bonito Huele pero bien sabroso El de todo en uno Aquí está Miren Suavité complete Es el que se utiliza Y aprovechamos Para lavar Las dos camisas Que teníamos aquí Disponibles Y ahí está Toda la ropa Bueno la recama Bueno pues aquí está El ingeniero Que anda ahí Ayudando Y la va a estrenar Ahora ya nada más Faltaría ver Con qué lo vamos a tapar Aquí arriba Que sería la gran pregunta Pero ya se ve Muy bonito esto Miren Y aquí es para poner Cosas Por ejemplo Flores o libros Que no tengo ninguna De las dos cosas Bueno tengo muchos libros Aquí en el carro Traigo tres Flores Pues aquí corto Corto unas palmeras Y me las traigo Unas Unas Unos árboles de papaya Para ponerlos aquí adentro No se crean Cuando que les voy a cortar Bueno pues aquí está Esta recama Aquí va agarrando su forma Ya tienes cama Chiquilín Vamos a empezar A ver ahorita Ahorita todavía no tenemos La electricidad chiquilín Estrenando recama Chiquilín bello Y huele bien bonito aquí A puro suavita El de ese Del que huele bonito Mira aquí está La prueba de que De que tu madre Vino a ayudar aquí Bueno aquí Aquí tenemos que cortar Este pedazo Pero bien apretado Con este Para que se dé el jalón Y apriete Casi sin necesidad de clavo Entonces vamos a bajarlo Y lo vamos a poner aquí En nuestro palo de cortar Y le damos el corto Vamos a dar aquí A ver A ver si es cierto Vamos a ver acá arriba Y ahí vamos a ver Esa cortada que le vamos a dar Ese palito Poniendo la puerta Este es el que estamos poniendo ahorita Poniendo la puerta Ahí va Ahora Ya que se cortó Le vamos a clavar bien aquí Bueno Ya le entró un grande Ahora sí A ver Vamos a enfocar la cámara Hacia arriba Estamos en nuestra faceta De carpinteros Todo el mundo puede ser carpintero Lo importante es tener un martillo Y unas tablas que cortar Y que clavar Y en ese momento Se vuelve uno carpintero Ahí está Es lo que les decíamos Que tenía que entrar aquí Para que estuviera perfectamente Vamos a ponerle Esto A ver que es cierto Ahí mero Ahí está perfectamente nivelado Cuidado así Lo detenemos Que no se vaya a hundir Lo más que se pueda hacia atrás De hecho Lo voy a aventar con un alza Permítame un segundo De una vez El que es empujarla hacia atrás Ya apretó Ahora sí Lo vamos a apretar De aquí para allá Para que le den Un apretón Pero fuerte ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues con este palito Miren Aquí tiene que apretar Así o así Mejor así Ahí está Porque si no Nos vamos a pasar Y entonces sí Bueno ahora Tenemos un secreto Esta la vamos a amarrar Con alambres Aquí está la placa Con toda confianza Podríamos quitar este palo Aquí lo importante es jalar Este hacia acá Así que ahí ya le vamos a meter Otro Le vamos a meter un clavo Vamos a ver cómo Hasta allá arriba Para que ya no se mueva Entonces ahí le vamos a meter Estos tres clavos Pero de allá para acá Entonces nos metemos Aquí adentro Agarramos el martillo Y le pegamos hacia afuera Ay no alcanzo ¿Qué pasó? Escucha parrito ¿Qué pasó aquí? Como nunca en la vida Es algo fabuloso Bien apretadísimo todo Ahí está Perfecta la línea Bueno ya que apretó Vamos a ponerle Ahora sí La tablita esta Acá arriba Aquí está el audio Grabando todavía Buenas tardes Aquí estamos grabando En este audio Sellando la ventana De arriba Esta va a ser Sin martillar A puro alambre Miren Y de hecho Ahí hay unos alambres Ahí apuestos Así que no va a haber Ningún problema Que dé la vuelta Y que abrace el pilar Y que salga por acá Le apretamos Le damos una apretada fuerte Y miren Y miren que fuerte Quedó Y le cortamos Eso Para que nos corten Uno Y dos Listo Quedó bien apretado Miren Super apretadísimo Aquí apretamos Aquí apretamos Ahí está Ahora para quitarlo Y vamos a hacer lo difícil El día que lo queramos Quitar Ahí está Listo Ahí lo tenemos Una ventanita Que va a ser mucho Mucho Ahora que puerta La vamos a poner acá Bueno pues aquí Vemos que ya quedó Miren Nada más quedó La pura ventanita Ya quedó todo tapado La puerta Ahí está Es una puerta De una lona Miren nada más Todo De basura De basura reciclada Se pudo hacer Esta choza Y vamos a ver Por donde vamos a entrar Pues Y la puerta Entonces Como entramos Ah bueno Vamos a entrar por aquí Miren Aquí se abre Y en el día Se hace así la cortina Ahí está la cortina Miren Y se pasa uno Aquí Esta es como si fuera Una tienda De Arabia Así entran en Arabia Así tienen sus casas En Arabia Miren Es como si fuéramos árabes A ver Aquí está el bebé Mirenlo Qué cómodo está aquí adentro Sinceramente Aquí hay mucha comodidad Y mucha felicidad Aquí está el bebé Para que no digan Que no hay felicidad En la pobreza Miren En la pobreza Sí hay felicidad Aquí está el ejemplo Y nadie lo va a poder negar Porque ahí está el ingeniero Bien cómodo Y bien Bien contento Pero hay que recordar Cómo estaba todo Bueno pues así quedó La pobreza La pobreza Es algo Normal Porque para ser Feliz No se necesita ser rico Ahí está el ingeniero Que lo muestra Hay muchas almohadas Aquí las estamos viendo Todas y cada una De ellas Esta almohadita Es la del ingeniero Que la pelea mucho Tenga ingeniero Su almohadita Ya se la la ve Aquí hay dos Almohadas más Y esta es para las emergencias Y aquí está la otra cobija Miren Aquí está todo bien bonito Para que no digan Que no hay cosas bonitas Aquí en la pobreza Eso es para cobijarse Y huele bien bonito Porque lo lavamos Con sovitel Complete Ahí está La almohadita Del ingeniero Y esta almohada Miren Aquí también hay riqueza En la pobreza También hay riqueza Ahí está el ingeniero Que lo demuestre Hola ingenierazo Es un ingeniero Muy feliz Claro que sí Gracias a Dios Tenemos una recámara Se concluyó Y se hizo Este trabajo Desde afuera Para que vean Como queda desde afuera Todo Muy bonito Se ve así Se cierra la puerta Vamos a cerrarla Y listo Vamos desde arriba Aquí está Desde arriba Hasta abajo Ahí se ha concluido Este trabajo muchachos Por fuera y por dentro Para seguir construyendo Esta es la humilde morada De un albañil En proceso de construcción Improvisado Improvisado Pero bonito También improvisado Y con basura Queda bonito Y ya lo vimos Ahí está todo el proceso Desde el principio Y recuerden que Ayer era el baño Del ingeniero Y ahora se convirtió En su recámara Ay Dios mío Aquí venimos Ahora sí Para adentro Miren Para adentro Y ya bajamos Bueno Vamos viendo A ver ingeniero Contigo nos vamos a despedir Y que sigue La electrificación Porque recuerden Que la electrificación Es lo más importante No hay electricidad todavía Así que Lo que sigue Sería la electricidad Echa unos porras muchachos Porque aquí sí somos muy torpes Cuidado No nos vaya a dar Un cortocircuito Cuidado aquí Hola ingeniero ¿Estás asustadito mijo? No te asustes chiquilín No te asustes bebé No te asustes mi chanquito No te asustes mi chanquito Echa ayúte mijo bello Ay que murio mi bebe chiquilín Está contento el bebé No te asustes mi chanquito